Jugada del 5 y 6, mal parada el 4, se frieron la portezuela, May Charona salió última, la polola, se va a la punta por medio cuerpo en el segundo lugar, se le acomoda a Casabruja en la parte de afuera, chiquita hermosa, a un cuerpo está en el tercero, en el cuarto lugar, viene acomodándose por la parte interior, Bella Juanita, Kiss the Lady, queda en la quinta colocación, en el último está Guitarrera, adelante se va Casabruja con cuerpo y medio en 22-4, vean el pote del 800, la polola, sale a buscarlo con chiquita hermosa, afuera, Kiss the Lady viene avanzando por la parte de afuera con fuerza, está pitando en el cuarto lugar, después viene quedando por la parte interior, el ejemplar Bella Juanita, adelante se mantiene, Casabruja, la polola y el ejemplar Kiss the Lady la están buscando por la parte de afuera, 46-2, adelante Casabruja, se defiende la polola por la parte de afuera y Kiss the Lady la vienen a retar, sigue el enfraque por fuera, Kiss the Lady pidió permiso, la polola por dentro, no se rinde, viene a buscarla, faltan 200, la polola va dominando al Kiss the Lady que la repite por la parte de afuera, adelante la polola, Kiss the Lady por la parte de afuera la busca, la polola bajó el palo, Kiss the Lady está segundo, la polola se defiende bien, la polola le ganó a Kiss the Lady, tercero para Casabruja, el cuarto lugar adentro pareció para Chad y Lady en la última posición sin jinete, el ejemplar Ron Lorraine.